¡Suscríbete al canal! Un capítulo interesante, bastante interesante. Muchos enemigos, sobre todo los tipos estos de la cabeza cuadrada. La verdad es que me gustó mucho el enemigo. Vamos, castellanos. Castellanos siempre con el aliento escaso. Un poquito fondón castellano. Lo veo un poquito fondón. Hostia, hay enemigos ya. Hay enemigos. Bueno, que os decía que... Sí, bueno, que tuvimos los enemigos estos de la cabeza. Me di cuenta cuando estuve editando el vídeo, después de grabar... Porque no me di cuenta, no me di cuenta claramente mientras estaba jugando, pero luego al editar el vídeo, antes de renderizarlo, me di cuenta y luego leí bastantes comentarios vuestros de que se bugueó el enemigo. Porque vosotros, por lo que me pusisteis en comentarios, ese enemigo se va respawneando infinitamente hasta que conseguimos desactivar las tuberías estas de gas, ¿no? Hasta que conseguimos quitar el gas. Y es cierto que hubo un par de puntos en los cuales, sobre todo hubo uno clarísimo en la segunda válvula, que el enemigo se quedó como mirando hacia la válvula. Y se quedó ahí bloqueado. Claro, por lo que me decíais vosotros, el enemigo te está persiguiendo constantemente. Que entonces, claro, sería bastante más difícil. O sea, que hay un bug. Un bug importante, la verdad. Ya me extrañó, porque el enemigo tenía un diseño muy guapo y la verdad que cuando un enemigo suele tener un diseño así, suele ser un enemigo difícil, ¿no? Y luego yo lo pensaba y digo, hostia, ha ido bien la cosa. Claro, y luego ya leí vuestros comentarios, ¿no? De que el tema era ese. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos tres... Tenemos virotes, tenemos piezas para fabricar virotes, es importante. Tenemos balas, cartucho ninguno, balas de francotirador y dos granadas. Me habéis recomendado mucho también el rifle de francotirador. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver si por aquí hay algo más. Mira, cartuchos de escopeta. Nunca vienen mal. Cartuchitos ahí de escopeta. Hombre, claro que sí. Bueno, vamos a ver cómo va esta zona. Voy a equipar, de hecho, la escopeta. Que pega ahí unos buenos trabucazos, ¿eh? ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? Ahí se ven dos, como mínimo. Uf, es que estos son tres. Uf, problemas. ¿Hay munición o algo? Problemas. Como mínimo hay tres. Esto me habéis recomendado que a esta gente... Desde la distancia... Hostia, ¿cuántos hay? A ver, ese fuera. Ese también. ¡Ah, qué tiro fallado ahí! Vamos, castellanos. Con la parsimonia. Bueno, va, va. Buena, buena. Buena, castell. Vamos a llamarle castellanos, ¿eh? Esto. 6.800. Bueno. Mira, aquí hay más. Ahí, ahí. Cartuchitos. Si es que los cartuchos de escopeta... Vienen bien siempre, ¿eh? Es un pedazo de arma la escopeta, ¿eh? ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Estaba más hambre! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Pero Dios mío, de mi vida! ¿Pero qué es eso que ha sido? Esto es increíble totalmente, hombre. ¿Qué ha pasado ahí, castellanos? ¿Te has dormido en los laureles, castellanos? ¿Cuántos me han dado? ¿A qué he mandado? ¿A menos cartuchos ahora? No, dos. Lo mismo que he mandado antes. ¡Joder, macho! Ha sido increíble eso, ¿eh? Ha sido totalmente increíble. Bueno, aquí había otro también, ¿no? Pues ya le he dado. Ya le he dado, creo. Bueno. Joder, macho, castellanos. De verdad, lamentable, ¿eh? Lamentable, castellanos. Te han comido la tostada, amigo. Bueno, va. No, 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 no. Ah, mal, mal, castellanos, mal. No aprendemos de los errores. Ahí. Creo que ahora le da además a la cabeza mala. Hostia, macho, es que antes encima... Ah, vamos, 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 castellanos. Por Dios. Vamos. A ver esto, ¿qué es? Piezas. Antes nos habían dado cosas mejores, ¿eh? Joder, macho, es que antes teníamos cartuchazos de escopeta. Bueno. Por aquí parece que ya... Ya parece que está esto. Ah, que solamente... Mierda. A ver si levanta este mierda, tío. Joder. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me la quiere liar de nuevo, ¿eh? Bueno, pues nos hemos quedado... Nos hemos quedado sin cartuchos de escopeta, macho. Con lo bien que iba antes... Uf, cuidado. Joder. Corre, castellanos, corre. Corre, anda, corre. Corre, castellanos, corre. Joder. Vale, ya está. Bueno, ahora tenemos un problema fundamental, que es que no tenemos... No tenemos munición. No tenemos munición de absolutamente nada. O sea, vamos a... Bueno, pero podemos crear virutas, iba a decir. Virotes. Al menos. A ver si ya está lleno. Eléctrico, congelador... Lo que pasa es que para enemigos de estos no nos vamos a gastar tampoco cinco piezas en un virote congelador. Bueno, un momento así. Y granadas... Granadas tengo tres. Es... Importante ese dato, ¿eh? Hostia, tengo tres granadas. Pues la voy a equipar... Abajo, por ejemplo. Sí. Vale. Vamos a ver que por aquí quedaba otro mierda. A ver si se la clavo en la cabeza. Toma ahí. Qué buena. Mira, aquí hay... ¿Qué hay aquí? Se levanta, ¿eh? Se levanta, ¿eh? Se levanta. Me ha cañado. Bueno... Un cartucho tengo. Con esto no vamos a llegar muy lejos. Espero que no me salgan enemigos aquí, ¿eh? Como nos hicieron el otro día la jugarreta aquella, ¿eh? Vamos, castellanos. Os reís porque decía yo el otro día que lo veo flojo, pero es que es cierto. Hostia, tarda el tío aquí medio minuto en levantar la puerta. Hostia. No me gusta esto un pelo, ¿eh? Punto de control. Esto es boño, ¿eh? Acaba de tirar eso una caja al suelo. ¿Se ha caído una caja sola o no? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, se ha caído una caja sola. Va, esto parece que es cíclico, ¿no? Joder, vaya lluvia, ¿eh? Vamos, que si quieres algo que te mojas, ¿no? Vale. Uf. Vale. Hostia. Vale. Venga, rápido Buena, Castellano, buena Tenemos una Jeringuilla, ¿no? Vamos a ponérnosla Bueno, va, 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 Castellano, va Vale, cuatro cartuchos Menos mal, que nos hemos arregado un poquito Pero es que, joder Teníamos solamente cuatro cartuchos O sea, solamente un cartucho, que digo Ahora tenemos cuatro, que está un poquillo mejor Vamos, vamos, Castellanos El juego tiene su puntillo La verdad que el juego, hay que reconocer que tiene su puntillo Punto de control Vamos a ver Aquí hay una grabación, ¿no? A ver He observado patrones anormales en las ondas cerebrales de los sujetos 25, 33 y ahora el 55 Todos tienen en común un historial de trastorno de identidad disociativo Los experimentos anteriores en la corteza prefrontal muestran una degradación de la consciencia Aunque con resultados imprevistos Pensamientos suicidas de personalidades alternativas En forma de ataques a la propia personalidad Al desvanecerse la consciencia Se alcanza una especie de éxtasis Como dos criaturas unidas Obligadas a vivir juntas Y a odiarse eternamente Adorable 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 es la colleja que le voy a dar al que ha grabado eso Eso sí que va a ser adorable Tanta tontería Bueno, aquí hay algo O a ver Mira Balitas ¿Qué coño es? Hostia Vamos a ver Vamos a ver ¿Pero este ataca o no ataca? ¿Qué bichos son estos, tío? Se ataca, se ataca ¡Tama! ¡Odio castellanos! A este lo vamos a fichar para los abuelonchos, ¿eh? Hostia, qué pata pega el tío Míralo ¡Tama! Claro que sí Hostia, le he dado al botón de ataque Porque digo, a ver si le puedo dar con el arma Pero qué va Lo que hace es que directamente le pega una patada a castellanos Hostia, este Lo dicho, haciendo méritos para Para los abuelonchos, ¿eh? O sea, además Castellanos tiene pinta de cuarentón, ¿eh? Tiene pinta de estar ahí En torno a los 40 años O sea, que este podría Podría jugar perfectamente En el equipo de los abuelonchos Venir aquí ¡Ah, man! ¿Alguno más? ¡Uy! Hostia Ahí, ahí Ahí viene Ahí Mira, mira Aquí hay más De verdad Qué feo que sois Mira, aquí hay otro Ahí Hay más todavía ¿Cuánta gente hay aquí? Por favor Esto es lamentable A ver, ¿esto qué es? Es un virote Cegador Creo que es este Madre mía La que hemos leído aquí en un rato, ¿eh? Un poco grotescos, ¿no? Esos enemigos Vamos, castellanos Ahí La fuerza Fuerza vital Bueno, ya se llama Castellanos No es Son Goku, precisamente No es Son Goku Pero ni mucho menos Ahí Además hace ahí unos Unos ruidos como de que le falta el aliento, macho Castellanos Por Dios Que te está viendo mucha gente Pero si El tío le pega puñetazos Puñetazos a las tablones Y se queda tan a gusto Mira 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 que bien nos va a venir esto Esto era de pistola, ¿no? Bueno, mira Tenemos ahora nueve balas de pistola Eso está bien, ¿eh? Eso está muy bien Que más gente de esta Por Dios Pero de dónde se han liado Toda esta chusmaza Encima me muerden O yo no sé lo que me hacen ahí Pero me están muriendo Yo que sé Eso es una vergüenza, ¿eh? Son ratones lo que hay aquí, tío Estos son ratones Vaya, por Dios Cuidado, ¿eh? Coño De verdad Que día llegamos hoy Ahí Otro queda por aquí Pero cuánta gente hay de esta En serio ya Cuánta gente hay de esta Venid aquí ya Otro tira por ahí arriba, macho Es increíble Eso sí Os dais cuenta de que El movimiento de los enemigos Es un poquillo buguero, ¿eh? Un poquito con bug, ¿eh? Porque Que de hecho Eso fue lo que pasó El otro día Es que eso fue lo que pasó El otro día Porque sí, sí Me di cuenta, me di cuenta Mucha gente Los puso en los comentarios Es que, claro Hay enemigos que tienen Un movimiento así Un poquito En plan Uf Que no está Está como Como a medio pulir, ¿no? Voy a llevar por cierto La pistola Que me ha dado Esa munición de escopeta Bueno Punto de control otra vez Mira, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pirote Que no teníamos Me refiero Que no teníamos Tantos como para que esté lleno Porque si hubiese sido Otro tipo A lo mejor no No hay hueco Pero de este sí Bueno Vale Hostia Nota de la cueva Avancé demasiado Y por supuesto Era una trampa Sofía me dijo Muchas veces Que parase Pero estaba muy cerca De descubrir La verdad Sabía que no sería fácil Pero estaba tan cerca Sentí una leve brisa Por el quicio de la puerta Esta puerta Tiene que dar afuera La placa que he encontrado Parece encajar en la ranura Creo que es la llave Pero no sé Hacia dónde gira Hay un 50% De probabilidades El tiempo se me hace eterno Y soy incapaz De tomar una decisión Tan sencilla Sofía Si salgo de aquí Te abrazaré Te diré que tenías razón Y nunca te dejaré marchar Pues parece que Que cayó en combate ¿No? Hostia macho Susto me lleva Joder Placa ensangrentada Extraña placa Con caras talladas En ambos lados También hay sangre En uno de sus lados O sea Esto es una puta trampa ¿Y esto hacia dónde lo pongo yo? No entiendo muy bien Claro La nota que hemos leído ahora Representa que tiene que ser Precisamente acerca de esto Hay un lado que tiene sangre Entonces lo lógico Es pensar Que sería así Y que la sangre Ha salpicado ¿No? Pues no Estaba la puerta ahí Y digo Pues entonces Será que Ha salpicado también La sangre Ah Claro Pero por eso Tenía sangre Tenía sangre Ese lado Porque cuando el tío Metió la pieza Salpicó la sangre Y murió Va No lo he pensado No lo he pensado No lo he pensado lo suficiente Bueno Bueno Menos mal que habíamos guardado Justo aquí Claro 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 Hostia No lo había pensado De esa manera No lo había pensado Ahora no me dan balas Me dan una pieza Por favor A ver si aquí nos dicen Algo ahora No Claro Claro Es de la parte Que no tiene sangre Fallo mío Hostia Lo hemos leído Está bien Está bien Está bien Pensado Sí Así Dale Punto de control Otra vez Bueno Vamos a ver Ya estamos con las tonterías Estas Ahí vamos Así ya Moviéndose Aquí de momento Yo no veo Absolutamente nada Ahí ya sé Hay algo Doctor Doctor ¿Qué coño está pasando? No hay tiempo Debo averiguar Cómo invertir esto Si queremos detenerlo ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento Tengo que encontrar esto Si no me cuenta nada No puedo ayudarle Doctor Y necesita mi ayuda Nosotros Estudiábamos un método ¿Cómo lo explico? Es Para poder conectar cerebros Para poder compartirlo Para poder compartirlo todo A nivel electroquímico Emociones Recuerdos Percepción Todo Directamente No existen precedentes La repercusión Psicología Medicamentos En la propia conciencia ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla No he dicho No he dicho Que fuera perfecto Sobre todo Con alguien Tan inestable Genial Su colega de laboratorio Es un psicópata Y estamos todos En su mente Y No exactamente Todos contribuimos En cierta medida Pero Solo él Influye De manera Consciente Usted sabe Cómo piensa ¿Qué es lo que quiere? Bueno Solo es una teoría Pero Diría Que quiere matarnos Que sorpresa Que sorpresa Conectar Cerebros Pues menuda gracia Yo que sé Hombre Cada cual Dedica su tiempo A lo que quiere ¿No? Pero A ver Diario de Sebastián Castellanos Esta mañana Lili Ha ido por primera vez Al colegio Es una niña valiente Estará bien Lili es la La hija Que ya leímos Alguna nota anterior ¿Vale? Mira Ha tenido tres años Muy duros Criar un bebé Es un trabajo De dedicación Completa Y por fin Va a tener El descanso Que se merece Por descanso Me refiero A regresar Al departamento De personas Desaparecidas De la policía De Crimson Las desapariciones Parecen ir en aumento Si no llegamos pronto Al fondo de todo esto No quedará nadie A quien investigar Todos habrán desaparecido Estoy exagerando Por supuesto Pero en Crimson Ocurre algo Y hay que ponerle fin Y mira Se encargará de eso Mira Es la Mujer De castellanos Es muy buena En lo que hace Y está encantada De volver A su elemento Perfecto Bueno Perfecto A ver si por aquí Hubiese algo Alguna cosilla Hombre Alguna cosilla ¿Se rompe? No Aquí no hay nada Aquí no hay ni para pipas Sobre colpes ¿O? Es un poco Tío Joder, eso Vaya enemigos nos están saliendo hoy Ah, mira donde estamos Rubik Hostia Capítulo 8 completado ya Pues estoy Estoy acundido Estoy acundido Bueno, vamos a continuar un poco Vamos a continuar Que es de Omar y no pensé yo que iba a ser Hombre, este ha sido bastante corto entonces Porque en comparación con el Con el 7 Que lo terminamos la semana pasada Pero habíamos estado dos capítulos enteros Creo yo con el Con el 7 Vamos a seguir un poquito Claro que sí, hombre A ver qué pasa aquí Bueno Ah, vale Pero eso explica, claro Eso explica Explica quizá todos esos Cambios de zona que hay Que de repente estás en un sitio y vas a otro Podría tener sentido ahora Con todo esto que nos han explicado De la conexión de cerebros Y no sé qué ¿Qué pasa aquí? No puedo controlar la cámara Estaba hablando en sueños ¿Ha tenido una pesadilla? Aquí no hay nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, no alborote al resto Tío, vaya sitio Vaya sitio Vaya sitio No tiene buen aspecto No tiene buen aspecto Vamos a ver Tenemos alguna llave No No tenemos llave Bueno, no importa ¿Cuánto tenemos de líquido? 7600 Podremos ahorrar un poco quizá Porque de todas maneras vamos a ver Está cerrado Falta respeto, por Dios Ah, vale, que está cerrado No Los recuerdos son algo muy bajo Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos Por eso debemos conservarlos bien A ver, puedo venir por aquí No Chutia Sí, pero esto entonces son todo por tema de recuerdos Sí, 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 sí Entiendo, entiendo Cualquiera diría que ha visto un fantasma Bueno, aquí se puede guardar la partida, pero Creo que quiero intentar Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura total, ¿eh? Otra vez el puto Rubik, macho ¿Listo? ¿Ahora qué pasa? Hostia, vaya cambios que pega el juego Vaya cambios de registro Pero tiene sentido Ahora tiene un poquillo más de sentido Por esto que nos han comentado Mira, una jeringuilla, perfecto De los recuerdos, ¿no? Vamos a ver aquí si encontramos algo más No Mira, por lo menos hay líquido Mira Mira Esto que es Un virote Vamos a llevárnoslo Bueno, ahora ya seguimos un poquito Ya al siguiente punto guardado que encontremos Ya se Ya se lo dejaremos Mira, una pieza que nunca viene mal No, pues está bien O sea, está interesante Está interesante Ahora ya por lo menos se puede encontrar un cierto sentido A... Un momento Voy a poner la vistora Por cierto Por lo menos puede tener sentido Ahora puede tener cierto sentido Se puede justificar de alguna manera Se puede justificar todo este rollo de cambios de registro y tal Que estamos viendo ahora, ¿no? Esto es una casa, ¿no? Aquí Vamos a ver Ahí hay algo Vamos a ver si es algo bueno Munición Bueno, cuatro balas No está mal A ver, ¿por aquí qué hay? Mira, aquí hay cajas Pero no hay nada Mira, aquí hay líquido Un cartucho Ya podrían haber sido dos o tres Pero no, es solamente uno No, no, pues está bien Está bien, está bien Está bien Por lo menos, claro Porque hasta ahora sobre todo Mira, aquí hay barriles también Hasta ahora Una cosa que podía resultar incluso Criticable del juego Se podría decir Mira, aquí hay líquido Hostia, aquí hay bastantes cosas Una cosa que se podía Criticar en un momento dado Era el hecho de que Había muchas cosas que no tenían No tenían sentido, ¿no? Por lo menos estos vaivenes Lo hemos comentado aquí también Entre todos, ¿no? Lo he dicho yo Y lo habéis dicho vosotros también En algunos comentarios Que parece que el juego En ciertas zonas No tenía mucha Mucha forma de justificar Lo que ocurría, ¿no? Y ahora sí que es cierto Que ya con esto Que nos han dicho De los recuerdos Pues cobra un poquillo Más de sentido ¿Qué es? Mira, más líquido Voy a mirar por aquí Porque parece que hay Bastantes cajas y cosas, ¿eh? Aquí hay Mira, ahorita Pero no hay nada Bien Bueno Pues vamos a ir aquí a A la casa esta A ver qué hay Mira, aquí hay líquido ¡Ja! Tienen aquí guardado el líquido En todos los rincones, ¿eh? Bueno, 10.400 Eso está muy bien ¿Será el doctor? Y llevaba a Leslie Creo yo, ¿eh? Bueno, mira Una jeringuilla Llevaba a Leslie Con él, ¿eh? Vale, capítulo 9 Las peores intenciones Aquí la casa Hay que limparla un poco Fíjate aquí Los telarañones que hay Esto hay que limpiar, señores Hay que limpiar un poco Vale No hay nada Mira tú qué bien Bueno, pues esto va a ser perfecto Dice, recorto del periódico Crimson Post Niña y niñera mueren en un trágico incendio en Crimson 11 febrero de 2012 A pesar de la rápida actuación de los bomberos y sus esfuerzos El fuego se propagó con rapidez Y se cobró las vidas de una niña y su niñera A ir por la tarde en el área del Park Ridge de Crimson Lily Castell... Hostia Dice, Lily Castellanos de 5 años y su niñera Juanita Flores de 56 No pudieron escapar del humo Y las llamas que devoraron con rapidez la casa unifamiliar Los padres de Lily Inspectores del departamento de policía Acudieron con premura Pero ya era demasiado tarde para salvar a su hija de las llamas Hostia, tío Los bomberos lograron sofocar el fuego horas después Cuando la casa ya estaba en ruinas Se están investigando las causas Pero todo apunta a que el fuego se debió a un fallo eléctrico O sea que la hija de Castellanos Murió en un incendio Pobre hombre Y yo metiéndome con él Llamándole flojo que está a fondón Y yo metiéndome con Castellanos Pobre hombre Lo sabía No cree que debería usar el gel verde El gel verde A ver aquí que hay Desaparecido Rubén Victoriano El hijo de la familia De la adinerada familia Victoriano No ha sido visto desde el incendio en la finca familiar Otro puñetero incendio A ver si Rubi va a ser un pirómano Dice Hallados varios cuerpos Hallados varios cadáveres cerca de una finca rural La identificación podría llevar semanas Cuatro cuerpos mutilados han sido hallados cerca de la finca de los Victoriano Los cadáveres muestran signos de haber sufrido intervenciones quirúrgicas Joder macho Cómo está el patio Bueno pues Voy a seguir Quizá voy a seguir ahorrando 10.400 Vamos a seguir ahorrando un poquillo Y ya está Yo lo que voy a hacer va a ser Ahora voy a guardar ya la partida ¿Vale? Y ya la semana que viene Retomaremos justamente desde aquí También la semana que viene Mando unos saludillos ¿De acuerdo? Que de vez en cuando también sé que me gusta Me gusta hacerlo Y bueno pues ya está Pues otro capítulo Yo creo que hemos avanzado Hemos avanzado bastante Tranquilos Pero No hostia Cómo nos ha fastidiado El El bicho este del principio del capítulo Ha sido bastante increíble No me lo esperaba para nada Bueno Pues eso Que espero que hayáis pasado aquí un buen rato Que un placer como siempre estar aquí en vuestra compañía Y nada Que nos vemos mañana aquí en el canal también con un vídeo Y ya pues Por supuesto a partir de la semana que viene también aquí con más vídeos ¿De acuerdo? Venga A descansar mucho Un abrazo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!